Formar parte del cast que interpreta a los agentes del equipo SHIELD requiere de cierta preparación Pero es un trabajo muy bien recompensado Es un poco de acción y un poco de arte a esto Y yo realmente disfruté de estar aquí Debería estar en la cama Es como un sueño de todo el mundo del mundo del mundo No puedo expresar esto, es solo un sueño de todo el mundo No puedo expresar esto, es solo un sueño de hacer esto